Música Por lo menos desde las 8 y media hasta las 10 estamos montando lo que es el puesto. Una hora mientras sacamos hierro, tordo, descargamos la furgoneta y otra hora, hora y pico en colocar las sendas bien puestas para que se vea. Llegamos sobre las 8 y menos cuarto, a las 10 y cuarto está preparado ya para vender. Tenemos un número fijo, yo por ejemplo tengo el número 21 y yo llego y siempre en mi sitio está libre, nunca tenemos problemas, eso no lo afina el ayuntamiento. Es un ayuntamiento que nos da todas las facilidades siempre apoyando al mercadillo. Tenemos aquí abajo, ponen vallas para que no pasen los coches, nos dejen el hueco nada más que para los comerciantes. También porque está siempre pendiente de que no haya ningún coche estacionado por aquí por la zona. Bien, la verdad que el ayuntamiento en este caso va muy bien. Pues por eso mismo el ayuntamiento procura que cada viernes el espacio donde el barato se instala esté en las mejores condiciones posibles. Nos preocupamos muy mucho de la limpieza, la seguridad en el mismo. Siempre tenemos la policía local patrullando por aquí para que el visitante que venga se sienta seguro. Pues la variedad de productos confece y hay precios que son más económicos que en otros lugares que podemos encontrar. Y también la calidad es buena. Yo vengo la verdad porque se encuentran muchas cosas baratas. La verdad que también me gusta pasear por aquí, la gente del pueblo y demás. Y me gusta la verdad que más que las tiendas, encuentro muchas cositas. Sobre todo lo que yo normalmente compro mucho es ropa para niños. Que es buena calidad, precio y la verdad que ropa de bebé ha sido bonita donde mejor la encuentras aquí. Porque hay unos precios muy asequibles en todo. También una hecha a la mañanita, cenizajes, solecitos y tal día bueno como hoy. Son iguales que lo puedes encontrar en cualquier tienda. Vamos, una sombra por ejemplo que vale 10 euros en tienda la puedes encontrar aquí 2 euros. Aquí hay de todo. Aquí en el mercadillo. En temas textiles por ejemplo, desde prendas muy baratas, de prendas más caras de más calidad. Igual que en cualquier centro comercial, igual que en internet, incluso mejores. Lo único que aquí trabajamos más, pero la mercancía es la misma que tienen las tiendas. La misma calidad. Yo llevo muchos años, tengo mi clientela, la gente ya conoce lo que traigo y vienen a buscarme. Yo realmente, yo sí suelo ir a los mismos puestos porque te dan garantía. Los productos más o menos tienen el estilo de ropa que a ti te gusta, además. De tantos años de este cliente, pues llévatelo, lo pruebas y si no la semana que viene me lo traes, me lo pagas. Aquí hay problema ninguno, todo se soluciona. Que no solo porque sea tienda tiene que ser más calidad que el mercadillo. Que venga mucha gente, que además aquí se encuentran las vecinas, echan el ratito. Y a la gente le gusta el mercadillo, a la gente de aquí de la zona hecha le gusta el mercadillo. Y por lo tanto, bueno, pues para el municipio de Arco, para los sectores económicos de Arco, es vital que sigamos, bueno, pues manteniéndolo, consolidándolo y que cada vez, bueno, pues esté en mejores condiciones y seamos más y mejores los servicios que se presta a los clientes. Gracias.